En vuelta en sábanas, tenemos ya los detalles que nos brinda el oficial Omar Valle de Bomberos Municipales. Escuchemos. Personas que retornaban a sus hogares en la 26 calle 2ª avenida de la Zona 3 dan aviso a bomberos municipales debido a que en la vía pública a orillas de la acera se podría observar un bulto y en sus alrededores sangre. Por lo que inmediatamente bomberos municipales envían una unidad a verificar esta información localizando a los paramédicos este bulto y en el cual se podía observar únicamente sus pies los cuales aún portaban un par de zapatos tipo tenis debido a que todo el cuerpo se encontraba envuelto en unas sábanas y portaba una bolsa de plástico en la cabeza. Hasta el momento pues no se pudo determinar el género ni la edad de esta persona por las circunstancias que ya indicaba que se encontró este cuerpo. Por lo que inmediatamente se da aviso a la Policía Nacional Civil quienes coordinan al Ministerio Público y se quedan al resguardo de esta persona que es localizada fallecida en la 26 calle 2ª avenida de la Zona 3. Agradecemos esta información a los socorristas quienes llegaron inmediatamente al lugar a esta escena tras recibir pues las llamadas de auxilio de personas que estaban sorprendidas al observar estas sábanas en este lugar y que les parecían pues de alguna manera sospechosas. Gran sorpresa se han llevado pues al momento de encontrar que efectivamente en el interior de las sábanas estaba el cuerpo de una persona. Ya todo esto está en manos de las autoridades para así realizar las investigaciones correspondientes.